¿Cómo están amigos de Perú 21 TV? Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del ex canciller y expresidente del Congreso, Luis González Posada. El ex canciller ayer en declaraciones en exclusiva para Perú 21 TV reveló que el expresidente Martín Vizcarra, cuando era vicepresidente, intentó contactar al expresidente Alan García para apoyar la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Sobre eso vamos a conversar ahora con el ex canciller. ¿Cómo está ex canciller? Gusto en tenerlo en el programa. Andrés, ¿cómo está? Bueno, lo primero que quiero decirles sobre este incidente es que recordé el libro de Carlos Paredes, que tuvo un gran éxito en librería, se llamaba El perfil del lagarto, donde a todos nosotros nos ponía sobre la mesa la verdadera personalidad de Vizcarra, que conocíamos muy poco, como un personaje siniestro, anético y mitómano. Y a partir de este incidente, que seguramente vamos a tratar ahora, yo puedo evidentemente confirmar que lo es, porque ayer lo escuché en un programa de televisión de Jaime Chincha. Negar que ha tenido una conversación con nosotros. Así que adelante, en la entrevista. Pierre, antes que nada, usted menciona que un amigo en común con el entonces embajador de Canadá, Martín Vizcarra, lo contactó y le mencionó que Vizcarra estaba muy insistente en querer contactarlo a usted. ¿Cómo fue esa conversación o ese trámite, esa gestión para poder hablar con el expresidente, bueno, ahora expresidente Martín Vizcarra? Mira, yo le digo, yo soy amigo de Miguel Arbulú, que ha sido una época director o presidente de NAPU, y que entiendo que era asesor de él en el Ministerio de Transporte. Entonces Arbulú, que no es político, un día me llamó a decirme que Vizcarra quería conversar conmigo con alguna urgencia. Una llamada que a mí me extrañó, porque yo no lo conocía, no lo, ni lo conozco, pero le pregunté de qué se trataba, me dijo que no sabía, que sí sabía que éramos amigos y por eso le había pedido que me contacte, y en consecuencia quedamos en que ir al día siguiente a su casa a conversar. Ahí conversamos un momento, me volví a reiterar que no sabía de qué quería hablar, pero que era muy presuroso, lo que me quería decir, y lo llamó, estaba en Canadá, como embajador del Perú en Canadá, en un cargo que le había designado el presidente Kuczynski, ¿no? Como antes lo designó el ministro de transporte. Así que me lo pasó al teléfono y muy cordialmente me saludó, y naturalmente le respondió el saludo, y me dijo que quería que transmitiera un encargo al presidente García. Esto fue, Andrés, pueden haber sido tres, cuatro, cinco días antes de la vacancia, ¿no? No tengo precisión de la fecha. Disculpe, canciller, ¿cómo en qué mes fue esta intervención? Porque hay que recordar que fueron dos procesos de vacancia, al final el segundo no se logró a dar porque... La última, la última, la última, fue la última. Es decir, en marzo, marzo de 2018. Donde decapitaron a PPK, ¿no? Ya, marzo de 2018, entonces. Bueno, García fue la última, entonces, este, me dijo que me había buscado porque sabía de mi relación con Alan y que quería transmitirle un mensaje. Le dije de qué se trataba. Y me refirió de que quería el apoyo de Alan cuando se produjeron si se producía la vacancia, que lo apoyaran a él. Yo le di una respuesta natural, es que que no era necesario pedir el apoyo a Alan. Porque los parlamentarios sapristas, democráticamente, si se producía el hecho, iban a votar por la sucesión constitucional, como por ejemplo habrán hecho con la señora, los legisladores Dina Boluarte. Él me insistió mucho. Le dijo, no, le pido por favor que hable con el presidente, presidente, porque además nosotros tenemos una deuda de gratitud hacia él, muchísimo cariño y afecto, y le pediría que me haga ese favor. Bueno, yo realmente no sabía de qué era el cariño y el afecto. Así que le dije, cómo no. Y esa misma mañana, llamé a Alan, estaba en su casa, le dije que quería transmitir un encargo, y me dijo que fuera. Así que hasta ahora lo estoy viendo, estaba en bata, me acuerdo, me invitó un café, y lo primero que le pregunté es, este, qué gratitud te tiene a ti Vizcarra. ¿Cuál Vizcarra? Me dijo, el que está, el vicepresidente, que está en Canadá, de embajador. Y él me contó una historia que yo desconocía, que cuando el compañero jefe, Aya de la Torre, se presentaba a la Constituyente, para armar las listas, comisionaron a diferentes compañeros a departamentos, para buscar la gente más representativa, de mayor calidad. Y quien le entró a otros departamentos, fue a Moquegua. Y en Moquegua, observó que la única persona que movilizaba al partido, perdón. No, sí, sí, ex canciller, ¿me escucha bien? Sí, pero antes, sí. ¿Me ha hecho alguna pregunta? No, 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 le estaba escuchando. Usted mencionaba que quien movía en Moquegua era una prista. Sí, era Vizcarra, que era el secretario general. Yo realmente desconocía eso, desconocía cuál era su relación con Martín Vizcarra, no sabía. Y me contó que cuando finalmente terminó todas estas movilizaciones y Víctor Raúl los llamó a los delegados a una gran mesa para organizar la lista y que vayan reportando sus informes, cada compañero daba nombres, pues en Arequipa, Pulado y Mengane, se iba aprobando. Cuando llegó a Moquegua, saltaron un par de nombres de compañeros muy respetados en la localidad. Ahí intervino Alan, y le dijo, jefe, y ahí intervino Alan para decirle, jefe, yo le comenté que Moquegua, el único compañero que tiene una actividad fuerte, que es el que abre y cierra el local del partido, es el compañero Vizcarra, que es el secretario general, y me parece que por lealtad, por correspondencia, él debería ser el candidato. Y ahí en la torre dijo, tienes razón, me dijo, que sea Vizcarra. Y Vizcarra fue miembro de la asamblea constituyente con él en la torre, el papá de Martín Vizcarra, hecho que yo desconocía hasta ese momento. Y después me agregó que más adelante lo volví a buscar para él ser candidato al gobierno regional de Moquegua. Y me acuerdo que me comentó que le dio el pase, pero me agregó, gracias a Dios no salió, por muy pocos modos. Entonces, ¿por qué todo esto? Entonces le conté la conversación que inicialmente le dicen, que me había llamado, que quería su apoyo. Entonces me respondió, muy bien lo que le has dicho, muy bien. Ahí se vota de acuerdo a la constitución. Pero me agregó algo más. Me dijo, esto va a ser inevitable. Pobre país, me dijo. Tú no sabes quién es Vizcarra. Y me miró y me dijo, cuídate mucho, no pares con ese sujeto. Presidente, yo no paro con él, no lo conozco. Recién ha habido esta comunicación telefónica, no lo conozco. Mucho cuidado, me dijo. Si Vizcarra alcanza el poder, pobre Perú, pobre país. Tú no sabes de lo que es capaz. Yo realmente me quedé impactado, sorprendido, ¿no? Porque ahí culminó la conversación porque tenía que hacer una diligencia y me estaba retirando y hasta ahora lo veo hacia la puerta y Alan estaba con su bata sentada en una silla roja que tenía y me dice, cabeza, así me llamaba, yo volteo, dime, no paren con Vizcarra, me dijo. No se les ocurra parar con Vizcarra. Sí, no te preocupes, es que no lo voy a hacer. Entonces, entonces yo llamé a mi amigo, llamé a mi amigo y le dice que había cumplido el encargo y que la respuesta del presidente García era la misma que yo le había dado. Pero él me llama nuevamente en la noche a decirme que Vizcarra quería hablar conmigo. Le dije, dale la respuesta, por favor, me dijo que como te encargó personalmente, este pedido quiere que tú se lo dé. Así que fui de nuevo, otra vez al teléfono, le conté lo que me había dicho y me dijo, me dice, y dije, usted personalmente ha hablado con el presidente. Sí, personalmente, le dije. Y él lo que me ha dicho es lo mismo que le ha dicho usted, que constitucionalmente producida la vacancia, le corresponde al vicepresidente. Y me insistió, si había ido personalmente, le dije que sí. Y me dije, yo le agradecería que le diga que cuando yo esté en Lima, yo quisiera hablar con él porque es una persona talentosa, un gran político y hay mucho que aprender. Muchas gracias, le dije. Pero solo me faltó agregarte que en esa conversación que tuve con Alan, ¿no? Me dijo, evidentemente, me dijo, está conspirando contra Cuchisque. Y si algo Alan odiaba es la celonía. Por eso es que intuyo que él tenía ese rechazo, ese desprecio hacia Vizcarra y además el temor de que era capaz de hacer cualquier cosa. Ahí terminó, no mi relación. Yo lo cuento porque ayer con sorpresa he visto en el programa de Jaime Chincha, él dice que nunca conversó conmigo. Y él sabe que conversó conmigo. Y eso demuestra pues que estamos una persona con un alto nivel de mitomanía, que no tiene ningún empacho en negar cosas que son evidentes. Yo no puedo dar testimonio de la conversación que ustedes han transmitido de Cuchisque porque no ha asistido. Pero esa que yo he sido persona, claro que luego, y también lo puede hacer la persona que nos reunió, porque hablé con ella ayer y me quedó sorprendido que Cuchisque, que perdón, que este señor negara esa conversación. Así que este es, en términos generales, esta historia que proyecta pues no solamente un personaje siniestro, sino una persona que realmente estuvo conspirando con quien lo invitó sin conocerlo, y esa fue la gran falla de Cuchisque, a su fórmula presidencial, que después lo hizo ministro de transportes y comunicaciones, embajador del Perú en Canadá, y que al final lo que él estaba haciendo es conspirando para ver cómo lo sacaban. Hay otros testimonios que no puedo revelar porque las fuentes pues no me han autorizado, pero hay otros testimonios de gente que también le tocó la puerta, ¿no? De tal manera que él preparó el escenario para que en el Congreso destituido de Cuchisque lo designaran a él el presidente de la República. Es lo que yo puedo decir sobre este tema. Ex canciller, y con respecto a la posición de la bancada Priste en ese entonces, había, no sé si usted sabe, alguna coordinación con el expresidente García, porque la bancada Priste en la primera moción de vacancia se partió, digamos, no votaron de forma unánime contra la vacancia, incluso el ex congresista Velázquez que es quien votó a favor de la vacancia, mientras que el ex congresista Jorge Castillo votó en contra. Entonces, le quería consultar eso, ¿había alguna coordinación entre el expresidente García y la bancada Priste? No conozco, pero intuyo que sí, que el mensaje de Alan fue contundente, ¿no? Hay que respetar la Constitución. Es lo que señala la Carta Fundamental, que cuando vaca un presidente lo reemplaza el vicepresidente en ejercicio. De tal manera que sin haber asistido a ese evento, yo deduzco que por lógica sí tiene que haber habido una conversación y un acuerdo, y así votaron todas las bancadas, ¿sabes? Todas las bancadas votaron exactamente igual, y muy bien que se votara así. Lo que pasa es que no se conocía la personalidad de ese señor que después atentó contra el Parlamento de la República, lo disolvió ilegalmente, con apoyo de algunos miembros del Tribunal Constitucional, entre ellos una señora que hoy día quiere ser candidata a la presidencia de la República, y al atentar contra el Parlamento, evidentemente afectó severamente la estructura política del país, pero hizo algo más. Atentó contra la Fiscalía de la Nación, que yo no me olvido. Él estaba en Brasil y dejó en suspenso una reunión con jefes de Estado y se hizo en el Parlamento a pedir la destitución del Fiscal Supremo Pedro Chávarri, porque defendía al señor Pérez, al Fiscal Pérez, que hoy día pues su desempeño es triste, ¿no? Lo defendía y pidió la destitución de Chávarri, que fue destituido, porque en ese momento era sumamente poderoso Vizcarra, ¿no? Y se afectaron así las instituciones, se manoseó, se manoseó el Ministerio Público, se manoseó el Parlamento, y curioso es lo que es la vida. Cierra el Parlamento, nombra un nuevo Parlamento, y ese nuevo Parlamento lo vota por corrupto. Así es la historia, así se escribe. Así es, ex canciller. Le agradezco muchísimo por su tiempo y esperamos tenerlo nuevamente pronto en Perú 21 TV. Con el mayor gusto. Muchas gracias. Bueno, amigos, ustedes han escuchado al ex canciller de la República, Luis González Posada, quien ha confirmado que Martín Vizcarra, cuando era vicepresidente y embajador en Canadá, intentó contactarlo para pedirle que Alan García lo apoye para lograr la vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. A pesar de que Martín Vizcarra lo ha negado en reiteradas ocasiones, tanto la reunión con miembros de Fuerza Popular y, bueno, con la reunión con miembros del partido aprista, según todas las evidencias parece que, nuevamente, el expresidente Martín Vizcarra estaría mintiendo otra vez. Eso fue todo por hoy, amigos, y nos vemos más adelante en Perú 21 TV. Muchas gracias. Gracias.